¡Hola! Soy el Rojito, dale like a la página de Facebook de Android o si no, tendrás 7 años de mala suerte. ¡Corre, dale like! El link está abajo en la descripción. ¡Corre, dale like! ¿Estás en busca de un programa para editar tus videos y poder agregar animaciones épicas? Este programa es Fimora, un programa en el cual podrás crear películas desde la comunidad de tu casa, agregando así un montón de efectos, un montón de animaciones y haciendo que tus películas o cortometrajes queden súper épicos. Como les digo, este programa es Fimora, se los dejaré en la descripción por si se lo quieren descargar, igual que también el pack. Igual que también un pack de efectos, animaciones épicas que pueden agregar en sus videos y que queden súper padres. Así que pues nada, link en la descripción y pues nada, continuamos con el video. ¡Pues chicos, como es Semi, espero que se den bastante bien! ¡Dios de hoy les he estado trayendo un nuevo video! Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más, sin nada menos que un video de Minecraft Pocket Edition súper épico chicos. Y pues nada chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo tener rabines en Minecraft Pocket Edition. Ya saben que es una estructura chicos, en Minecraft Pocket Edition, que estamos esperando básicamente esta estructura ya existe en Minecraft de PC. Y dentro de unas actualizaciones la van a agregar, pero en esta ocasión chicos les vengo trayendo cómo tenerlas ya, o sea, cómo desbloquearlas. Pues la verdad es que está súper genial chicos, eso está súper épico. Y pues nada, antes de todo chicos, no olviden dejar su like chicos para seguir trayendo más cosas épicas. También como les digo, dejen tu like si estás viendo este video, así que deja tu like, la verdad es que, o sea, apoyen el video con todo. Y ya saben chicos, para que no se pierdan las próximas actualizaciones, novedades y cosas épicas de Minecraft Pocket Edition, no olvides suscribirte. Y ya que estás suscrito, no olvides activar la campanita, toca la campanita y se te va a quedar así sombreada. Y listo, ya estás preparado para las próximas actualizaciones. Pues el día de hoy les voy a trayendo esta rabina chicos, les voy a enseñar cómo desbloquearlas, cómo tenerlas en su Minecraft Pocket Edition. Y solamente lo que tienen que hacer chicos, es irse a la descripción de este video, darle de donde dice descargar chicos. Y les mandará al foro del creador chicos, donde podrán descargar un archivo, el cual desbloqueará estas rabines. Y en tu mundo se generen estos tipos de estructuras, para la gente que no sepa qué es. Son como tipo minas, son como unas tipo grietas en el mundo, las cuales tienen un montón de minerales. En la descripción del video les dejaré el link de descarga, ya saben que todos los créditos al creador en la descripción. Y pues como les digo chicos, solamente se van a la descripción, le dan ahí donde dice descargar. Y les voy a mandar al foro del creador, ahí se lo descargan, se les va a descargar un archivo. El cual solamente chicos, con el que te hayas descargado todo lo que tienes que hacer, es irte al blow launcher. Le das ahí donde dice activar mob script. Y lo seleccionas en ese archivo y te metes un mundo. Y ya vas a tener las rabines en Minecraft Pocket Edition. Y como les digo chicos, las rabines están súper épicas. Ya saben chicos, ustedes pueden probarlas en su Minecraft Pocket Edition. Y bueno chicos, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar aquí apoyando el canal. No olvides suscribirte si no estás suscrito, no olvides activar esa campanita. Y pues no te olvides de dejar tu like, así que deja tu like chicos. Y bueno chicos, eso sería todo, espero que te haya gustado. No olvides dejar tu like, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas actualizaciones y novedades de Minecraft Pocket Edition. Así que no olvides darle like, suscribirte y activarla en la campanita que es muy importante. Y para eso yo me despido, muchas gracias por todo y adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. ¡Ey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!